¡Los! ¡Los! ¡Pecabores! ¡De la Cúmula! No sé qué decirle a mi corazón Muchas veces he sufrido por una traición Sé que di todo de mí Y ahora estoy solo por ti Siempre te fui fiel a ti Yo te amaba de verdad Pero ¿de qué me valió? Si me pagases con traición ¡Me engañaste a mí! ¡Me engañaste a mí! ¡Me heriste en mi corazón! ¡Mala mujer! ¡Yo soy! ¡De Ria Dias! ¡Esa es mi tiración! ¡No te molestas! Nunca dices al cien por ciento al amor Porque puede dañar tu corazón Nunca creas corazón Que te engañaron una vez más Ya no quieres sufrir Y ya no quieres llorar Y ya no quieres llorar Corazón Nunca desdienes mi corazón Nunca Nunca No sé qué decirle a mi corazón Muchas veces he sufrido por una traición Sé que di todo de mí y ahora te sufrí por ti Siempre te fui fiel a ti, yo te amaba de verdad Pero de qué me valió si me pagases con traición Me engañaste a mí, me engañaste a mí Me grise mi corazón, mala mujer Nunca des el 100% de amor Porque puede dañar tu corazón Nunca creas corazón Que te engañaron una vez más Ya no quieres sufrir Y ya no quieres llorar Corazón Estudio Tienes unidad Tienes unidad